Música Mi generoso presentador, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, ha tenido la delicadeza de no mencionar la fecha de mi nacimiento, pero todos ustedes se darán cuenta al verme de que yo ya estoy en la edad en la que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres y creo que después de escucharle debo aplicar un consejo que mi padre me dio hace años. Un día me dijo, Darío, tú nunca desmientas un elogio. En virtud de ese consejo paterno no voy a desmentir lo que acabo de escuchar, que es exagerado en lo que a mí toca. Lo único en lo que sí estoy totalmente de acuerdo, sin reserva alguna, es en mi disponibilidad y alegría por el hecho de venir hoy aquí a Segovia a pronunciar la conferencia inaugural de un ciclo tan bien concebido, tan bien orientado y que además significa la continuidad de un proyecto de alto alcance. Yo vengo a Castilla y León siempre por motivos muy gratos. He estado repasando mis últimas experiencias a este respecto y todas coinciden en lo que les estoy diciendo. No olvidaré nunca, por ejemplo, y aquí está la presidenta de las Cortes, que no me dejará mentir, que las Cortes de Castilla y León le concedieron a la Real Academia Española su medalla de oro con motivo de nuestro tercer centenario. Y yo acudí a recibir esa distinción y tuve la oportunidad de dirigirme al Pleno del Parlamento, es decir, de las Cortes castellano-leonesas. También recuerdo que a final del año pasado, en el paranifo de la Universidad de Salamanca, con presencia de Sus Majestades los Reyes, presentamos el Diccionario Panhispánico Jurídico del Español, una obra de una gran envergadura porque consiste en la puesta en común de toda la terminología del derecho, válida no solo para el español de España, somos el 9% de los hispanohablantes del mundo, sino también para el conjunto de los sistemas legislativos de los 23 países que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que me honro en presidir. El año pasado tuvimos también en Burgos una reunión de la Comisión Interacadémica para el Diccionario de la Lengua Española, con presencia de nuestros colegas de América, fundamentalmente, pero también de Filipinas y de Guinea Ecuatorial. Y, por último, les diré que mis vacaciones de Semana Santa en compañía de mi esposa han transcurrido precisamente en Segovia y en Ávila, no solo en las ciudades respectivas, que ya conocemos desde antiguos, sino visitando esa riqueza extraordinaria, paisajística, patrimonial, artística e histórica que Castilla y León tienen. Por lo tanto, hoy, de nuevo, añado a mi agenda o a mi dietario otra fecha hermosa, feliz, cual es la de intervenir en este ciclo, porque la invitación que me cursó el director de la Fundación Balsaín, Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, me llena de satisfacción. Inevitablemente, mi aporte a este nuevo ciclo acogido al rubro Valores y Sociedad, que se centrará en el valor de la lectura, partirá de mi experiencia como lector, que viene de antiguo, desde la misma infancia, pero se alimentará de otra experiencia no menos decisiva, en mi caso, la de un inmigrante digital que sigue enseñando en la universidad a los que ya son nativos digitales. Al respecto de esta distinción entre inmigrante digital, nativo digital, popularizada por el sociólogo Mark Prensky, el profesor David Nicholas, jefe del Departamento de Estudios sobre la Información del University College de Londres, después de investigar con un centenar de voluntarios de distintas edades, llegó a la conclusión de que los adolescentes de hoy, nativos digitales, están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la tarea absorbente de leer un libro. Frente a lo que sucede todavía con los adultos, que somos, conforme a la terminología de Prensky, inmigrantes digitales, los jóvenes entre los 12 y los 18 años apenas se detienen en una sola página web para obtener la información que precisan, sino que saltan de una a otra sin fijar nunca su atención. El material de este estudio fue presentado a finales de febrero de 2010 en un capítulo de la serie documental de la BBC, titulada La Revolución Virtual, y según su presentador, Alex Krotowski, la conclusión es que, para bien o para mal, la nueva generación está siendo moldeada por la web. Venga esto a cuento de que los profesores de hoy no nos chupamos el dedo, si me permiten la expresión coloquial, y sabemos bien que nosotros seguimos siendo los de siempre, pero nuestros alumnos pertenecen ya a otra galaxia que no es exactamente la de Gutenberg, sino la galaxia de Internet. Como soy de filosofía y letras, y aquí se ha recordado tal cosa, arrastro desde mis años de estudiante un hormiguillo filosófico del que me siento moderadamente orgulloso. De ahí mi voluntaria filiación fenomenológica. La moderna fenomenología, como es bien sabido, se desarrolla sobre todo en torno a uno de los discípulos de Brentano, Edmund Husserl, y a la escuela por él encabezada, en la que se integran, entre otros, Martin Heidegger, y consiste en una reactualización del pensamiento escéptico y cartesiano, según el cual hay que ir a las cosas mismas, tal y como se manifiestan como fenómenos, sin dejar que nuestra visión se enturbie con ningún tipo de prejuicio. Desde tal punto de vista fenomenológico, la obra de arte literaria deja muchos elementos de su propia constitución ontológica en estado potencial, pues es la suya una entidad fundamentalmente esquemática. La actualización activa de la misma por parte del lector subsana esas lagunas de indeterminación o elementos latentes, y si es realizada desde una actitud estética positiva, convierte el complejo lingüístico que la obra es en un objeto estético pleno. Ello deja abierto un margen de variabilidad entre los valores artísticos inherentes a la obra en sí y los valores estéticos alcanzados en la concretización o concretizaciones que la proveen de su plenitud ontológica total. La diferencia fundamental entre una obra de arte literaria y sus actualizaciones es que en estas se concretan los elementos potenciales y se complementan las lagunas o vacíos de indeterminación de aquella. El hecho literario reside, pues, no sólo en el texto, sino también en su lector y el conjunto de reacciones posibles del lector ante el texto, enunciado y enunciación. El fenómeno de la literatura depende primordialmente de las relaciones del texto con el lector, no tanto con el autor o con la realidad. Por ello, la obra literaria debe ser abordada desde el interior de ella misma hacia la exterioridad encarnada por sus lectores. En su obra, titulada precisamente Der Acte der Lesens, Wolfgang Iser afirma que el texto representa un efecto potencial que se realiza, de hecho, en el proceso de la lectura, el acto de leer, como dice el título de esta obra. Esa complementación cooperativa del lector sobre lo que el texto ofrece se modula de manera diferente de acuerdo con las especificidades de cada texto literario y dentro de cada uno de ellos conforme a los distintos estilos y registros. La creación de un universo espacio-temporal humanizado en la novela exigirá, por cierto, una especial atención por parte de sus lectores, pero ello no obsta para que una de las más cristalinas formulaciones de este proceso cooperativo se encuentre en una obra teatral, el Enrique V de William Shakespeare, una de sus conocidas piezas históricas centrada en la figura heroica del rey Harry, que tras su victoria de Agincourt al otro lado del Canal de la Mancha logró incorporar a su corona el Reino de Francia. Concretamente, desde el mismo Parlamento que abre la función a modo de prólogo, un personaje individual al que se llama Coro, tomando el término del teatro clásico, así denominado Coro por el dramaturgo inglés, trata sobre todo de estimular al público del Teatro del Globo donde representaba Shakespeare para que supla con su imaginación las carencias de un escenario tan esquemático y austero como lo era también coetáneamente el de los corrales de comedias castellanos donde representaban Lope de Vega y los demás cómicos españoles. Cito, ¿Puede esta gallera contener los vastos campos de Francia? ¿O podemos apretujar en este cerco de madera nada más que los cascos que espantaron los aires de Agincourt? Ah, perdonad, puesto que una cifra en garabato puede indicar un millón en poco sitio, permitid que nosotros, cifras de esa gran cuenta, actuemos sobre vuestra fuerza de imaginación. Repárese en la sutil argumentación semiológica avant la lettre, el autor se amparará en la convencionalidad del propio lenguaje y en la imaginación de su público para suplir el esquematismo del mundo representado que en esta obra sobre las batallas armadas y las escaramuzas diplomáticas entre Inglaterra y Francia incluye escenarios correspondientes a ambos reinos. Por lo mismo, continúa el personaje coro de este tenor. Y cito, Suponed que dentro del cinturón de estas paredes están ahora encerradas dos poderosas monarquías cuyas altas frentes de elevado remate separa el peligroso estrecho del océano. Completad nuestras imperfecciones con vuestros pensamientos, dividid en mil partes a un solo hombre y haced ejércitos imaginarios. Cuando hablemos de caballos, pensad que los veis, imprimiendo sus orgullosos cascos en la blanda tierra, pues vuestros pensamientos han de ser los que revistan a nuestros reyes y los lleven de acá para allá, saltando sobre los tiempos y convirtiendo en una hora de reloj lo realizado en muchos años. En los parlamentos del coro se hace, por cierto, un uso magistral del imperativo, la forma verbal con mayor voluntad de incidencia en la conducta y en la percepción del oyente. Aquí, el destinatario es, por supuesto, el público al que cumple convertir en cómplice activo para la recreación del mundo cortesano y militar del que se trata. En el acto tercero se lee, así, con alas de imaginación, vuela nuestra veloz escena con un movimiento tan rápido como el pensamiento. Y siguen sendas oraciones precedidas por cada uno de los imperativos que cito, desencadenados en catarata. Dice Shakespeare, suponed, jugad con vuestra fantasía y en ella observad, oíd, pensad, seguidla, haced trabajar, hacer trabajar vuestros pensamientos, seguir siendo benévolos y completad nuestra actuación con vuestra mente. Especial valor tiene con todo el último imperativo del prólogo del acto cuarto en donde el coro dice seguid sentados y ved imaginando las cosas verdaderas por lo que sean sus caricaturas. Hay un soneto de Quevedo que habla paradójicamente de la pasión de su autor por los libros. Y digo paradójicamente porque Quevedo fue apasionado por ellos más como lector que como escritor de lo que probablemente se haya resentido su reconocimiento universal muy limitado según Jorge Luis Borges. Este poema nos lo sabemos de memoria. Retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que en la muerte ausenta de injurias de los años vengadora libra o gran don Josef docta la emprenta. En fuga irrevocable huye la hora pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. El mismo Quevedo no deja de enraizar autobiográficamente este soneto. González de Salas que es ese gran don Josef apostrofado en el verso once fue quien puso en la versión impresa el título desde la torre que se refiere a la torre de Juan Abad el feudo de Quevedo situado en la mancha cerca ya de la Sierra Morena y añade en el Parnaso español este comentario que contextualiza el poema dice algunos años antes de su prisión última Quevedo me envió este excelente soneto desde la torre. La prisión a la que se alude quedaría con los huesos del poeta en San Marcos de León se produjo en diciembre de 1639 pero desde principios de 1635 Quevedo cansado de las intrigas cortesanas a las que tanto contribuía con su voz y con su pluma había pasado la mayor parte de su tiempo retirado en lo que hiperbólicamente el soneto califica como la paz de estos desiertos la mancha es mucha mancha pero no tanto como para calificarla de desierto. Don Francisco pues en una celda como Sor Juana Inés de la Cruz la monja mexicana de Nepantla a la que enseguida nos referiremos. Celdas conventuales las dos en San Marcos de León y en San Jerónimo de la Ciudad de México respectivamente. Celda forzada la primera relativamente voluntaria la segunda pues Sor Juana Juana de Asbaje entre las múltiples interpretaciones posibles de su entrada en religión hace del convento una biblioteca donde a salvo del mundo una mujer como ella puede cumplir el destino al que su inteligencia la llama. Quevedo por su parte en una de las cartas desde la celda Calabozo de San Marcos se lamenta de su situación haciendo uso de una fraseología que viene directamente del soneto que acabamos de recitar dice Quevedo Es verdad que aquí estamos solos el preso y la cárcel mas si me cuentas por vivo en mí tengo compañía y nunca me vi más acompañado que ahora que estoy sin otro doime todas las horas y tengo conversación con la divina providencia el entendimiento con la soberana justicia la voluntad con los escarmientos la memoria razonan conmigo los libros cuyas palabras oigo con los ojos se trata en efecto esta última frase sobre todo del núcleo significativo y retórico del soneto desde la torre con el que me propongo relacionar también el misterio y el prodigio de Sor Juana Inés de la Cruz En cuanto a la pasión del poeta por los libros semejante a la que suscitaban en la décima musa mexicana no nos faltan tampoco testimonios de autenticidad Así en la vida de Don Francisco de Quevedo escrita por Pablo de Tarsia en 1663 leemos declaraciones tan pertinentes a nuestros efectos como la de que el escritor cito llevaba un museo portátil de más de 100 tomos de libros de letra menuda que cabían todos en unas bisasas eran una especie de alforjas procurando en el camino y en las paradas lograr el tiempo con la lectura de los más curiosos y apacibles y continúa Tarsia del amor de las letras se le engendró una muy particular estimación de los hombres doctos que enseguida tiene digo yo correlato con los versos del soneto desde la torre volviendo a este texto estamos efectivamente ante un soneto moral o metafísico si preferimos una terminología más actual en todo caso ante un poema estoicista y barroco donde el desengaño muestra una faz positiva en una línea que Sor Juana también comparte existe la muerte como realidad última e inexorable pero la sabiduría triunfa sobre ella la escritura primero y la imprenta después permiten que las almas sabias nos sigan hablando y a nosotros se nos propone como la gran esperanza que dediquemos nuestra vida al estudio y a la lectura fuentes de aquella sabiduría y a este respecto se nos viene a la memoria aquel otro soneto el 146 de la escritora mexicana que su editor contemporáneo Alfonso Méndez Plancarte incluye entre sus composiciones filosófico-morales y se titula con esta glosa dice quejase de la suerte insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento las musas y leo creo que se han repartido algunos ejemplares con el texto de este poema de Sor Juana que es también un soneto y dice así en perseguirme mundo que interesas en que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas yo no estimo yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades ni riqueza me agrada cementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades el poema de Quevedo pide en los últimos versos una respuesta de sus lectores como la que Sor Juana da en el suyo y expresa condensada y deslumbrantemente la complejidad de las experiencias íntimas del poeta presentándonos sus diversas facetas resolviendo en armonía las paradojas y cautivando la atención del lector no sin sorprenderlo con quiebros como el del primer terceto mediante el que se demora la explicitación de cual es su sujeto la imprenta al tiempo que se introduce una nueva analogía entre el saber y un objeto material que ya no es el libro sino la máquina que los imprime es el terceto que dice las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años vengadora libra o gran don Josef docta la imprenta el sujeto es la última palabra del terceto y el poeta nos mantiene en tensión para que al final descubramos quien es el que libra de lo propio de la muerte y del olvido a las grandes almas doctas no es otro que la imprenta pero la imprenta es una máquina una máquina neutra que cuando imprime libros hace que la sabiduría de los que los han escrito perviva a través del tiempo y llegue a los lectores es un juego típicamente barroco que en este soneto alcanza una perfección verdaderamente extraordinaria la composición como digo del poema quevediano es muy hábil comienza con un predominio absoluto de la función emotiva por la que el yo lírico se expresa a sí mismo y nos informa de su situación en los dos tercetos retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos no hace falta proyectar la información biográfica sobre quevedo de que nosotros disponemos para que todo tenga sentido cabal un yo solitario vive en compañía de los doctos gracias a los libros que hablan al sueño de la vida y le ayudan a acertar en sus asuntos como si actuasen a modo de sus consejeros privados luego en el primer terceto el texto abre adquiriendo gracias al apóstrofe una funcionalidad impresiva el yo que habla de sí mismo ofrece su experiencia ya aquilatada a un tú amigo ese o gran don Josef mencionado por su nombre y situado en el centro del verso y finalmente el tercero el terceto final que comienza con el famoso tópico de Virgilio fugit irreparabile tempus pero fíjense lo que es el prodigio de un poeta esa frase latina que se ha hecho proverbial fugit irreparabile tempus en el verso de Quevedo de manera pleonástica es decir reiterativa se convierte en fuga irrevocable huye la hora fuga y huye son términos del mismo campo semántico es por lo tanto un pleonasmo una reiteración y luego hay la metonimia en vez de hablar del tiempo se habla de la hora una parte del tiempo pero que significa y representa el tiempo en su conjunto aquí ya en este final del poema tiene cabida el yo que habla el tú al que se refiere ese gran don Josef pero también entramos el conjunto abierto de todos los lectores del cierre emotivo del comienzo pasamos a una apertura proselitista y ejemplarizante al final y no deja de sorprendernos la resolución laica en cuanto estoica de la moraleja porque el recuerdo de la fugacidad del tiempo no redunda en una llamada al obrar bien que Dios es Dios en Calderón de la Barca sino que no es el temor de Dios el que debe de regir nuestro tiempo fugitivo para alcanzar con certeza la intemporalidad feliz de su eterna contemplación ultraterrena sino el esfuerzo en pos de la sabiduría que nos hará lograr así la inmortalidad pero entre los aspectos más interesantes que hay que destacar en este soneto hay un ferviente homenaje al libro y a la imprenta uno de sus ejes está precisamente muy de acuerdo con esa estructura en profundidad que se le atribuye al arte barroco si se le compara por ejemplo con el renacentista me estoy refiriendo a una doble metonimia asimilada a una prosopopeya que es la figura retórica por la que se atribuyen a seres inanimados cualidades de los seres inteligentes en los libros que vedo ve la condición son de ser doctos son doctos no por sí mismos sino porque son doctos los que los escriben este sería por lo tanto el primer nivel metonímico pero luego viene el segundo cuando que vedo le llama a la imprenta docta es decir la sabiduría del que escribe libros impregna a los propios libros pero también contamina a la máquina que produce los libros que es docta en prenta es un juego barroco de profundidad verdaderamente extraordinario el elogio de los libros tampoco era original en aquellas alturas de los años 1630 o 1640 dos siglos después del invento de Gutenberg que democratizó el libro el propio Petrarca los trata con agradecida familiaridad en varias de sus epístolas de rebus familiaribus cuando la imprenta todavía no los había multiplicado se ha hecho notar ya como John Milton casi coetáneamente a esta pieza de que vedo hace de ello un tema recurrente en su obra aeropagítica en donde se relaciona como nuestro poeta lo hace la vitalidad de los libros con la derrota de la muerte pero estoy convencido de que el más trascendente sentido y el máximo valor temático del soneto desde la torre es la defensa de la cultura escrita e impresa frente a quienes desde Grecia hasta Michel de Montaigne la consideraban precaria y sospechosa eso ya lo había temido como bien se recordará el propio Platón que en su diálogo Fedro o del amor pone en boca de Sócrates el relato de como el dios Teut inventó la escritura cuando expuso su descubrimiento al rey Tamus ponderando sus beneficios este se mostró por completo contrario a la innovación por considerarla sumamente perjudicial para la memoria y sobre todo para la verdadera sabiduría que solo se debía aprender oralmente de los maestros de la misma opinión participa Sócrates como no podría ser de otro modo en este filósofo ágrafo que no escribió nada nunca fundador de la mayéutica el discurso escrito según Sócrates está muerto no es más que un vano simulacro del auténtico del discurso vivo escrito dice él con los a través de Platón a través escrito en los caracteres de la ciencia en el alma del que estudia que por ello puede defenderse por sí mismo hablar y callar a un tiempo según Sócrates el problema de los libros es que al oírlos cuando alguien los lee o bien al leerlos directamente podemos pensar que el libro piensa pero si le pedimos alguna explicación al libro el libro no nos contesta el libro se queda mudo a diferencia de lo que ocurre con un maestro cuya faz tenemos delante siglos más tarde curiosamente en la Francia del Renacimiento Montaigne en su ensayo titulado El arte de conversar contrapone la lectura y el diálogo en francés converser y su preferencia o conferencia y su preferencia es clara a favor del diálogo pues se mantiene por completo acorde con los estrictos argumentos platónicos en una actitud reaccionaria contra aquella invención alfabética que posibilitó la escritura frente a las reticencias de Montaigne ya en plena galaxia Gutenberg en la época de la imprenta que nos propone Quevedo que las grandes almas de los que fueron sabios perviven gracias a la escritura y a la imprenta pero y esto es lo verdaderamente interesante lo hacen hablándonos en contrapuntos musicales y silentes a la vez la clave está en una genial sinestesia esa figura retórica que consiste en fundir las cualidades de un sentido con las cualidades de otro una sinestesia escucho con mis ojos escuchar es propio de los oídos de los ojos es propio ver pero cuando uno lee escucha a través de los ojos lo que los doctos le dicen a través de lo que han escrito esto ya está en Shakespeare también lo vuelvo a citar pero en su caso en un soneto referido al juego amoroso que dice To hear with eyes belongs to love's fine wit el oír con los ojos pertenece al mayor ingenio amoroso al mayor ingenio del amor mientras que Quevedo utiliza la misma imagen escucho con mis ojos para una verdadera fenomenología cultural de la modernidad en la que se puede conversar con los difuntos transformando los ojos en canales auditivos mi tocayo Dario Puccini publicaba en 1995 año del tercer centenario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz un hermoso libro con un título que lo dice ya casi todo Una mujer en soledad ¿Qué puede significar esta frase en relación a la monja de Nepantla? ¿Se referirá a la soledad del convento en el que ella ingresó? No exactamente sabemos por diversos testimonios que el rumor del mundo entraba muy dentro en las celdas conventuales del México barroco convertidas a menudo en salones literarios en cenáculos de cultura donde se reunía lo más granado de la sociedad colonial Prefiero por lo tanto interpretar la soledad de Juana de Asbaje en un doble sentido complementario la soledad de una mujer ante un mundo hecho por y para el hombre y la soledad fecunda y redentora de su celda habitada por libros Los libros de Sor Juana no eran pocos Su biógrafo el padre Diego Calleja los cifraba mediante una expresión metafórica que tanto conviene al argumento central de mi conferencia decía su quitapesares era su librería donde se entraba a consolar con cuatro mil amigos que tantos eran los libros de que la compuso casi sin costo porque no había quien imprimiese que no la contribuiese uno como a la fe de ratas con ellos convive hasta que la escritora con amargura dice pero sin estremecer el semblante los remitió al arzobispo de México poco antes de morir Octavio Paz el gran poeta y premio Nobel mexicano escribió bellas páginas sobre esta biblioteca de toda una vida el reino de los signos como él la llama la biblioteca donde Juana de Asbaje campaba por sus respetos si bien reduce la cifra a 1500 ejemplares que no dejan de representar una biblioteca bien nutrida para la época sobre todo para lo que era normal entonces en aquel segundo siglo de la galaxia Gutenberg cuando no había llegado el exceso actual que el poeta ingeniero y ensayista mexicano Gabriel Zahid ha resumido en el título de una de sus obras que se titula Los Demasiados Libros porque efectivamente estamos continuamente hablando de la muerte del libro y resulta que los datos demuestran que nunca en la historia de la humanidad se han escrito impreso editado vendido exportado importado robado destruido tantos libros como ahora entre otras cosas porque en primer lugar la población del mundo se ha incrementado extraordinariamente en un siglo hemos llegado casi a 10.000 millones de habitantes y por otra parte hay muchas sociedades en donde el desarrollo económico y cultural ha dado acceso al libro a muchas personas que antes lo tenían vedado por lo tanto hoy debemos hablar de los demasiados libros y no preocuparnos por el momento de la tan cacareada muerte del libro un ensayista canadiense muy famoso Marshall McLuhan que fue el que acuñó la expresión la galaxia Gutenberg para referirse al universo de la imprenta escribió un libro en el año 62 con este título en donde vaticinaba el final de la galaxia Gutenberg por la irrupción de lo que él llamaba la galaxia de la comunicación eléctrica a él lo que le preocupaba era el telégrafo la radio la televisión y aunque en su libro nunca llega a formular una fecha como la de la muerte definitiva del libro los periodistas siempre le hacían la misma pregunta y McLuhan procuraba escurrir el bulto hasta que un día quizás porque estaba distraído o bajo de defensas se atrevió a decir bueno según mis cálculos el libro desaparecerá en 1985 y lo que ocurrió en 1985 es que McLuhan murió el que desapareció fue él lo que no deja de ser una muerte piadosa porque de ese modo se evitó tener que explicar a partir del año 1986 porque su profecía no se había cumplido y hasta hoy lejos está de mi propósito comparar a la monja mexicana con Francisco de Quevedo me interesan mucho más las respectivas poesías de los dos los ecos que nos transmiten del enfrentamiento entre sus personalidades y el sentido de la existencia todo ello en el marco de una nueva cultura en la que el libro jugaba desde el invento de la imprenta por parte de Gutenberg un papel trascendental y también me interesa especialmente la soledad de la escritora entendida en las direcciones ya apuntadas en ese horizonte en el que esta mujer e intelectual de su tiempo se mueve cabalmente pero lo hace con una significatividad especial incluso diríamos dramática como es fácil comprobar a partir de ese documento de valor inapreciable para el conocimiento de su vida de su talante y de su lucha que es la respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz esta Sor Filotea de la Cruz era el seudónimo tras el que se escondía el obispo de Puebla Manuel Fernández de la Cruz que era un amigo de Sor Juana que había mandado imprimir uno de los textos donde la sabiduría sacra y profana de la monja de Nepantla brilla más titulado Carta Atenagórica esta respuesta de Sor Filotea constituye como es hoy universalmente reconocido el primer documento feminista de nuestra cultura en donde se reivindica el derecho de la mujer al estudio como respuesta a su sed de conocimiento en modo alguno menor que la que pueda sentir el hombre y así escribe su autora yo no estudio para escribir ni menos para enseñar que fuera en mi desmedida soberbia sino sólo para ver si con estudiar ignoro menos así lo respondo y así lo siento nosotros fundamentamos también en ese sentimiento la raíz más profunda de la enseñanza en nuestros institutos y en nuestras universidades Sor Juana Inés de la Cruz en la parte biográfica de este escrito enseguida apunta en la misma dirección y permítame una cita de ella que es un poco larga pero creo que merece la pena reproducirla aquí dice Sor Juana teniendo yo después como seis o siete años y sabiendo ya leer y escribir con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que mudándome el traje me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad ella no lo quiso hacer e hizo muy bien pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo de manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar es decir ella cuando supo que había universidad le pidió a su madre que le permitiera vestirse de hombre o de muchacho para ir a la universidad y aprender que es lo que quería después de haber leído tanto como ya había leído faltaban siglos para que las puertas de la universidad se franqueasen a las mujeres pero Juana de Asbaje la pionera se inventa las cátedras que no pudo tener en clave del soneto quevediano que ya conocemos hubiese querido también retirarse en la paz de estos desiertos ella misma nos lo dice en la respuesta a Sor Filotea cuando confiesa que se hizo religiosa venciendo cito las imperteniencillas de mi genio que eran de querer vivir sola de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio mi rumor ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros se entrega dice a la estudiosa tarea que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación de leer y más leer de estudiar y más estudiar sin más maestro que los mismos libros y en las palabras que siguen parece participar de las objeciones que desde Platón hasta Montaigne hemos visto plantearse contra la fecundidad de la sabiduría escrita dice Sor Juana ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma careciendo de la voz viva y explicación del maestro pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor a las letras nuestra escritora no sólo echa en falta a los catedráticos de carne y hueso sino también a los otros alumnos dice con discípulos con quienes conferir Montaigne habla conferé fíjense es la misma palabra y ejercitar lo estudiado teniendo sólo por maestro un libro mudo por condiscípulo un tintero insensible y en vez de explicación y ejercicio muchos estorbos no sólo los de mis religiosas obligaciones sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad Sor Juana hubo pues de vivir como que vedo en conversación con los difuntos y escuchar con sus ojos a los muertos y lo hizo con vocación universitaria sin límite de tiempo dice ella que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados hasta llegar a conseguir una formación próxima a la mejor de las posibles universal y abierta hacia la interdisciplinariedad de los saberes tanto es así que su biógrafo ya citado relata como a los 17 años superó la prueba de una científica lead ante 40 profesores de la Universidad de México especialistas en múltiples disciplinas convocados a tal fin por el virrey el marqués de Mancera que describiría luego el episodio como la gallarda batalla entre un galeón real Sor Juana y una legión de chalupas los catedráticos hemos glosado ya la función desempeñada en el soneto de Quevedo por el adjetivo docto docta que a través de la figura retórica de la llamada prosopopeya atribuye a dos objetos inertes el libro y la imprenta que lo produce una de las condiciones más sublimes de las almas que es la sabiduría pues bien en el fundamento argumentativo de su respuesta Sor Filotea Juana de Asbaje recuerda a las mujeres doctas tenidas y celebradas y también veneradas en la antigüedad por tales sin otras infinitas de que están los libros llenos pues veo aquella egipciaca Catarina leyendo y convenciendo todas las sabidurías de los sabios de Egipto veo una Gertrudis leer escribir y enseñar y para no buscar ejemplos fuera de casa veo una santísima madre mía Paula docta en las lenguas hebrea griega y latina y aptísima para interpretar las escrituras en fin para la monja de Nepantla Sor Juana Inés Fabiola romana fue también doctísima en sagradas escrituras y la gran Cristina Alejandra reina de Suecia fue tan docta como valerosa y magnánima como ven insisto en este adjetivo que está en el soneto de Quevedo docto docta atribuido al libro a la imprenta a las almas que la muerte ausenta y aquí a todas estas mujeres de la historia que fueron doctas por su sabiduría esta es una reivindicación verdaderamente trascendental a la altura de mediados del siglo XVII por parte de una mujer española y mexicana como Sor Juana Inés de la Cruz que Sor Juana leyó y aprovechó para la suya la obra de Quevedo está fuera de toda duda y es Octavio Paz el mejor valedor de esta tesis mas estos paralelismos o concomitancias no vienen en detrimento de la originalidad y la relevancia incomparable de la décima musa mexicana así llamada sino todo lo contrario confirman precisamente su pertenencia a una cultura compartida ya en la segunda mitad del siglo XVII por ambas orillas del Atlántico en la que la escritura democratizada por la imprenta en la que el libro constituía como lo sigue haciendo hoy mediante el acto de leer una prodigiosa herramienta de aprendizaje de revelación y construcción del mundo de diálogo de adquisición de la sabiduría de aprovechamiento del tiempo de inmortalidad pero también según acabamos de ver el libro fue instrumento de liberación intelectual de la mujer siglos antes de que la sociedad empezara a abrirle las puertas de la universidad Juana de Asbaje consiguió llegar a ser ella misma gracias a los libros el mero acto de leerlos asiduamente la liberó permitiendo realizarse como persona inteligente todo gracias gracias a los libros doctos que en su caso fueron también libros emancipadores libros que al tiempo que nos revelan el sentido genuino de lo que somos y de lo que nos rodea actúan como instrumentos insuperables para la educación de nuestra sensibilidad y para la más correcta formación de nuestro intelecto en las páginas de la verdadera literatura está además la llave insustituible para lograr la competencia cabal en el uso de esa facultad prodigiosa que es el lenguaje y para producirnos convenientemente como ciudadanos en el seno de la sociedad enseñar y aprender literatura a lo que me vengo dedicando desde siempre me parece una actividad por supuesto tras la cual debe haber una chispa de sentido estético pero somos muchos por otra parte los que nos sentimos preocupados por la trascendencia ética de estos estudios es decir que en el momento en que nos soplan vientos favorables para las humanidades cuando los sistemas educativos parecen orientarse en la dirección de un pragmatismo romo cuando lo monetario y lo mercantil se convierten en valores absolutos para la sociedad tenemos la obligación de defender la idea de que la literatura constituye un instrumento imprescindible para la formación de los ciudadanos en múltiples aspectos por supuesto en el de su capacidad expresiva que se está descuidando y que de ser desatendida definitivamente tendría unas consecuencias imprevisibles porque el peor daño que se le puede hacer a las nuevas generaciones es precisamente la expropiación de su competencia lingüística pero por otra parte la enseñanza y la práctica de la lectura puede actuar y de hecho actúa como un revulsivo para las conciencias para hacerse con una visión más amplia de las cosas frente a esa especie de simplificación a ultranza que algunos medios de comunicación de masas están transmitiendo como un auténtico bombardeo sobre la ciudadanía aunque el renombrado crítico Harold Bloom considere casi imposible la tarea de enseñar a leer porque se pregunta como puedes enseñar la soledad y la verdadera lectura es una actividad solitaria no por ello en la conclusión elegíaca a su polémico libro de 1994 sobre el canon universal proclama regreso no para deciros qué leer ni cómo leer sino para hablaros de lo que yo he leído y considero digno de releer recuerdo igualmente un artículo de otro gran estudioso también judío George Steiner en el que preocupado por la crisis actual del humanismo concluye con una propuesta tan simple como la siguiente no nos convienen ya más teorías explicaciones métodos o nuevas propuestas y cito lo que necesitamos son lugares por ejemplo una mesa y unas sillas alrededor donde podamos volver a aprender a leer a leer juntos en efecto quizás el método inmediato y urgente que debe de ser rescatado para la enseñanza sea el de la lectura aprender a leer literariamente otra vez porque paradójicamente esa competencia puede que se esté perdiendo en algunos sitios y existe la contradicción de que nuestras sociedades si profundizamos un poco bajo el oropel de la epidermis nos encontramos con que la capacidad de comprensión de los textos complejos por parte de los ciudadanos que salen del sistema educativo es cada vez menor y la literatura dejará de existir al menos con la plenitud que le es consustancial en el momento en que no contemos con individuos capaces de saber leerla desde la fecunda complejidad que la caracteriza gracias aplausos